Ya está grabando. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy voy a hablar acerca de la perspectiva matemática del aprendizaje automático en el contexto de la ciencia de datos. Soy Harvey Alférez, trabajo en la Universidad de Montemorelos. Este es mi sitio web, HarveyAlférez.com y me pueden contactar también vía Twitter, ¿ok? En Harvey Alférez, así todo junto. Muy bien, estos son mis alumnos. Con estos alumnos estoy trabajando este semestre. Algunos de estos alumnos estudian en Ingeniería en Sistemas Computacionales como ustedes y algunos otros son de la maestría en Ciencias Computacionales aquí en la Universidad de Montemorelos. En este edificio nosotros tenemos el Instituto de Ciencia de Datos, del cual soy director. Veo que más están colocando la cámara. Muy bien, excelente verlos, muchachos. Muy bien. Este es nuestro sitio web, icd.um.edu.mx y bueno, allí, ¿qué hacemos en el Instituto de Ciencia de Datos? Proyectos en Ciencia de Datos para la Universidad de Montemorelos, proyectos para otras instituciones, mayormente de Estados Unidos. Ahora estamos trabajando en un proyecto fuerte con la Universidad de Loma Linda en California, justamente aplicando Ciencia de Datos en datos geoquímicos. Este diagrama, yo creo que ustedes lo han visto en muchas ocasiones, este diagrama de Ben. Aquí vemos los componentes de lo que es la Ciencia de Datos. La Ciencia de Datos está compuesta por Hacking Skills, podríamos decir programación, también por matemática y estadística, y por un conocimiento en un dominio específico. El dominio que quieras, economía, medicina, educación, lo que quieras. Y podemos ver en el centro que tenemos a la Ciencia de Datos. La Ciencia de Datos es la ciencia acerca de los datos. Es el estudio de la extracción de conocimiento nuevo de los datos. Y ustedes pueden ver que en la intersección entre programación y matemática y estadística, encontramos aprendizaje automático. Es por eso que, como científicos de datos, debemos no solamente conocer lo que es matemática y estadística, sino también lo que es aprendizaje automático. Y en esta presentación voy a mostrarles qué es aprendizaje automático y los aspectos fundamentales de matemática en algunos algoritmos de aprendizaje automático. Cuando hablamos de aprendizaje automático, que es una subárea de la inteligencia artificial, quizás esta es la imagen que viene a tu mente. La imagen que nos ha vendido Hollywood de diferentes robots, que Robocop, que el robot de Terminator y Arturito, y bueno, en fin. Pero es importante desmitificar la idea de aprendizaje automático y de inteligencia artificial en general, porque vivimos en la cuarta revolución industrial. Estamos en la cuarta revolución industrial. Esto no es algo que viene en el futuro, esto es algo de ahora, es el hoy. Y en la cuarta revolución industrial, los reyes son la inteligencia artificial, la big data, grandes volúmenes de datos que vienen a gran velocidad, son muy variables. Tenemos allí datos estructurados, no estructurados, tenemos robótica y muchas más otras cosas por venir. Es importante, antes de comenzar con el resto de conceptos, entender cuál es el universo de la inteligencia artificial y entender cada uno de estos elementos, porque muchas veces escuchamos inteligencia artificial o deep learning o redes neuronales, en fin, y entonces nos podemos confundir. Les voy a explicar cada uno de estos componentes. En primer lugar tenemos inteligencia artificial. Inteligencia artificial es tratar de dotar a las máquinas de inteligencia. Les damos un objetivo y esperamos que estas máquinas o algoritmos realicen bien este objetivo con un nivel de inteligencia que exhiben. Machine learning o aprendizaje automático es acerca de algoritmos que aprenden con los datos. O sea, en lugar de escribir cada una de las reglas que el algoritmo debe seguir, en este caso permitimos mejor que el algoritmo aprenda con datos. Y ahí pues la importancia de Big Data, los grandes volúmenes de datos. Entre más datos tengamos, entonces podemos tratar de mejorar el aprendizaje, ¿cierto? de estos algoritmos. Y no solamente que sean grandes volúmenes de datos, sino que sean buenos datos. Tenemos también representation learning o aprendizaje de representación. Esto también se conoce como ingeniería de características. Lo que pasaba en años anteriores es que era muy difícil poder describir las variables o encontrar las variables de un problema de aprendizaje automático. Que era complicadísimo, ¿sí? Porque ese era un proceso que tenía que hacerse a mano. No obstante, ahora con representation learning, dejamos que el algoritmo encuentre automáticamente estas representaciones o características. Por ejemplo, los colores, distintas formas básicas, en fin, que están, por ejemplo, en una imagen. Eso lo puede encontrar automáticamente un algoritmo. Y en la cúspide tenemos deep learning, que es aprendizaje profundo. Cuando hablamos acerca de aprendizaje profundo, hablamos acerca de redes neuronales artificiales que tratan de imitar el funcionamiento y la funcionalidad del cerebro. ¿Ok? Y voy a hablar más adelante acerca de deep learning. Pero primero vamos a hablar acerca de machine learning. De acuerdo a esta definición de Herbert Simon, aprendizaje es cualquier proceso mediante el cual el sistema mejora su desempeño con la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, hablamos justamente de datos. Más datos, más experiencia. ¿Ok? Ya ustedes van conectando los conceptos y por qué en un instituto de ciencia de datos trabajamos con machine learning. Esta es otra definición que me gusta mucho de Tom Mitchell del año 98. Machine learning es el estudio de algoritmos que mejoran su desempeño P en una tarea T con una experiencia E. La experiencia son los datos. ¿Ok? Entonces, una función de una tarea de aprendizaje es una función que tiene tres parámetros. P, T, E. Performance o desempeño en una tarea con experiencia. Digamos que tenemos una tarea por delante. El profe John nos ha pedido crear un sistema inteligente, un sistema experto que pueda reconocer el número 2. El número 2 escrito a mano. Esa es una tarea altamente difícil. Miren que hay unos números 2 aquí que aún para nosotros es muy difícil detectar que son números 2. Entonces, en términos de la función que describe Mitchell acerca de machine learning podemos decir que tenemos una tarea. La tarea es reconocer números escritos a mano. P es el performance o el desempeño. Es el porcentaje de números correctamente clasificados. Y E es la base del conocimiento, la experiencia. En este caso, pues tendríamos una gran cantidad de números escritos a mano. ¿Ok? Machine learning se ha utilizado en muchas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en la detección o reconocimiento de rostros. También, en reconocimiento de números escritos a mano. Cuando tú utilizas el correo electrónico, el SPAN y no SPAN, esos dos folders, bueno, por debajo hay un algoritmo de machine learning que trata de separar en diferentes bandejas de entrada estos algoritmos o estos mensajes de SPAN. Y tenemos también, por supuesto, los recomendadores como los recomendadores de Amazon o de Netflix, ¿sí? Que utilizan machine learning por detrás. La definición que voy a utilizar en el resto de mi presentación es esta. Es una representación, es una definición un tanto antigua de Arthur Samuel de 1958. Pero es una definición muy propia, muy bien armada de lo que es aprendizaje automático. Machine learning es el campo de estudio que le da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Quizás muchos de ustedes han programado mucho software, programas pequeños o grandes, y lo que tú haces es escribir reglas, ¿sí? Entonces, si el usuario introduce tal valor, entonces abre tal ventana. Si el usuario introduce estos dos valores, entonces los vas a sumar. Esas son reglas, pues explícitamente programadas, pero la idea con machine learning es ir un paso más allá de la programación clásica. Básicamente, cualquier programa computacional se puede definir de esta forma. Tenemos una entrada, una función, una función es una máquina. La máquina recibe estos valores de entrada y tenemos la salida, ¿ok? Entonces, tenemos en programación clásica 1 y 1, la función más, 1 más 1, output 2. Una regla ya predefinida allí de sumatoria. No obstante, con machine learning, nosotros le pasamos como entrada al sistema un número. En este caso, por ejemplo, la imagen del número 2. Tenemos como función un modelo ya entrenado, ¿sí? Con muchos números escritos a mano. Y la salida, básicamente, es una serie de valores. Valores. Entonces, no tenemos un valor determinístico de salida como 1 más 1 igual a 2, sino en este caso tenemos diferentes posibilidades o probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que este valor sea el número o esta imagen sea el número 1 es muy bajita, pero ustedes pueden ver que la probabilidad de que sea el número 2 es bastante alta, 91%. No es determinístico este resultado, porque tenemos diferentes opciones y aún la mejor opción, que es de 91%, no es una solución del 100%, pero se acerca mucho al valor deseado, que en este caso, pues, nos muestra que este es el número 2. Hay muchos tipos de Machine Learning. Por ejemplo, lo aprendizaje supervisado o inductivo, en donde le damos al sistema datos de entrenamiento y también le damos salidas deseadas o etiquetas. Este es el caso, por ejemplo, cuando he trabajado con médicos y hay un médico que clasifica algunas imágenes de pacientes con cáncer versus pacientes sanos, ¿sí? Entonces, la etiqueta es esta afirmación que da el experto diciendo tal imagen es de cáncer o no cáncer. Esta es una etiqueta. Aprendizaje no supervisado es, en este caso, tenemos también datos de entrenamiento, por ejemplo, imágenes o números, pero no tenemos las salidas deseadas. Este es el caso de Big Data, cuando queremos utilizar grandes volúmenes de datos para entrenar un sistema o un algoritmo y no tenemos el equipo ni los recursos financieros ni el tiempo para que estas personas coloquen estas etiquetas a mano. No, no lo podemos hacer. Entonces, en ese caso, hay otros algoritmos de aprendizaje automático que podemos utilizar. Hay otro tipo de aprendizaje automático que es aprendizaje semisupervisado. En ese caso, tratamos de combinar supervisado y no supervisado en semisupervisado. Tenemos datos de entrenamiento, pero unos pequeños, unos pocos, unas pocas muestras, samples, que tienen estas etiquetas. ¿Ok? Y finalmente tenemos aprendizaje de refuerzo que se utiliza mucho, por ejemplo, en videojuegos, en simulaciones. En este caso, nosotros le damos premios al sistema cuando ha logrado una tarea de la forma adecuada. ¿Ok? Entonces, piensen, por ejemplo, cuando usted está educando a un perrito, entonces, si el perrito hace algo bien, le das una galleta. Si no, pues, no le das la galleta. Y así va aprendiendo el perrito, vez tras vez, a hacer lo que debe hacer y que lo haga bien. Eso es reinforcement learning. En esta presentación, me voy a enfocar en aprendizaje supervisado o inductivo. ¿Ok? El caso más básico de aprendizaje supervisado, que recuerden, en este aprendizaje tenemos las etiquetas o las salidas esperadas. En este caso, tenemos el caso más sencillo que es regresión lineal. Es algo que ustedes ya han trabajado seguramente en sus laboratorios de física o de otras materias. Dados diferentes puntos, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, etc. El objetivo es crear una función f de x para predecir y dado x. Eso es sencillo. Y ya ustedes comienzan a ver que aquí comenzamos ya con la parte de matemática. ¿Ok? Entonces, en este caso, y, que es el valor de salida, es un valor real. ¿Sí? Y cuando y es un valor real, hablamos acerca de regresión, regresión lineal. Ustedes pueden ver este ejemplo que he tomado de un journal. Y la idea con regresión lineal es que con datos históricos, experiencia, ¿sí? Todos estos puntitos podemos entonces calcular un valor o predecir un valor futuro. ¿Sí? En este caso, con todos estos x, queremos predecir un y. No obstante, lo que ahora le ha dado tanta importancia a esto de machine learning en el mundo de aprendizaje supervisado es la clasificación. ¿Ok? Entonces, en este caso, también tenemos x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, etc. ¿Sí? También vamos a, o queremos lograr encontrar una función f de x para predecir y dado x. ¿Sí? Hablamos de predicciones. Pero en este caso, la y es categórica. ¿Sí? La y no es un valor continuo, no es un valor real, sino es un valor categórico. Categórico. Por ejemplo, clase cáncer, no cáncer. Dos clases, categórico. ¿Sí? Entonces, tenemos este ejemplo. Queremos decidir si un tumor, ¿sí? Un tumor específico es benigno o maligno. Este es el y. Dos clases, benigno o maligno, con base al x. Y x, en este caso, es el tamaño del tumor. ¿Sí? Entonces, tenemos x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. ¿Ok? Y con estos valores queremos calcular si y es benigno o maligno. Entonces, la idea con las clasificaciones usando Machine Learning es trazar una línea divisoria. Ustedes la pueden ver aquí abajo, en esta última parte aquí. ¿Sí? Entonces, hemos colocado todos esos puntos en esta línea. Entonces, llega una nueva muestra. Si la muestra cae a la derecha, vamos a predecir que esta muestra es de un paciente con un tumor maligno. Y si cae a la izquierda, ¿sí? Vamos a predecir que este es un tumor benigno. Ustedes pueden ver que sí, hay ciertos puntitos azules dentro de los rojos y un rojo dentro de los azules. Pero la tendencia consiste en que hay más puntos rojos, más muestras rojas a la derecha que a la izquierda. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando en problemas no determinísticos o estocásticos. ¿Sí? Probabilísticos. Entonces, en este caso tenemos más probabilidad a un lado que de otro de acuerdo al problema, ¿no? Que estamos enfrentando. Claro, en estos casos, por ejemplo, tenemos que ser muy cuidadosos de los falsos positivos y los falsos negativos, por supuesto. En el caso anterior teníamos solamente una variable, tamaño del tumor, pero podemos tener muchas otras variables para hacer la clasificación. En este caso tenemos también la edad. Entonces, llega una nueva muestra. Si la muestra cae arriba de esta línea divisoria, entonces se considera como maligno si cae abajo, se considera como benigno. ¿Ok? Imaginen, podríamos tener también el grosor del tumor, el tamaño de la uniformidad, el tamaño de la célula y así sucesivamente. Muchas variables. Cuando tienes un espacio multivariable, pues ni aún puedes diagramarlo. Hasta las tres dimensiones llegas, pero puedes tener muchísimas variables. Y esa es una de las ventajas de Machine Learning versus estadística tradicional, porque aquí podemos manejar el número de variables que nosotros deseemos. ¿Ok? En el caso más sencillo, nosotros podemos pensar en crear una, o dibujar una línea recta para dividir dos clases. Entonces, como en el caso anterior, entonces, eso es muy sencillo. Pero hay situaciones como estas. ¿Cómo dibujas una línea recta para tratar de separar lo que son los puntos rojos de los cuadrados azules? Pues está muy cañón, muy difícil. Entonces, miren el caso B. En el caso B, bueno, de todos los casos es el que probablemente podemos trazar una línea ahí medio recta, ¿sí? No obstante, ahí pues aún vemos mucha mezcla ahí de valores azules con rojos. Bueno, se nos hace un poquito difícil hacer esa división. Bueno, miren este otro caso en donde tenemos los puntos o muestras de la clase azul y de la clase roja, ¿sí? Y queremos trazar una línea. En este caso, pues es más sencillo trazar una línea divisoria. Entonces, en el caso B tenemos otra línea. En el caso C y D. Y la pregunta es, y bueno, ¿y cuál es la mejor recta, la mejor línea divisoria? Bueno, entonces lo que tratamos de hacer en uno de los tantos algoritmos de aprendizaje supervisado es trazar de la mejor forma esta línea divisoria que se conoce como el Decision Surface o el plano de decisión. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí es que en Support Vector Machines, que es uno de los mejores algoritmos off the shelf, o sea que lo tomas, lo utilizas como está y funciona bien para hacer clasificaciones, es que tú encuentras primero los vectores de soporte, ¿sí? Estos dos puntos, ¿sí? ¿Cuáles son los vectores de soporte? Son los puntos más cercanos al Decision Surface o al plano de decisión, ¿sí ven? Son los más cercanos. Y la idea con Support Vector Machines es tratar de mantener la mayor distancia entre clases y el Decision Surface, o sea, para mantener ese balance, ¿sí? Una clase por aquí, otra clase por allá, manteniendo un buen balance como lo vemos aquí. Vemos otras líneas como H1, H2, que definitivamente no son buenas opciones. La idea con aprendizaje automático es que corremos los algoritmos de aprendizaje automático de forma iterativa y entonces puede ser que comience con una línea H1, pero se encuentra que hay mucho error en el resultado, entonces se mueve al H2, también hay problemas, y hasta que finalmente encontramos el mejor resultado, que es H3. Entonces, otra cosa con Support Vector Machines es que nosotros, en casos como este, en donde tenemos, no podemos trazar una línea definitivamente para separar, en este caso, muestras de cáncer o muestras de pacientes normales, utilizamos algo llamado el Kernel Trick, que básicamente es convertir un espacio de dos dimensiones a un espacio tridimensional y el Decision Surface, que en dos dimensiones es una línea recta, aquí se convierte en un plano bidimensional. Entonces, miren qué bonito, tenemos el Decision Surface y entonces muestras arriba de cáncer, muestras abajo de pacientes normales. Si llega una nueva muestra y cae arriba de este plano de decisión, entonces podemos considerarla como una muestra de un paciente con cáncer. En términos de programación, pues aquí se utilizan cosas que ustedes ya están aprendiendo, ya aprendieron. En este caso tengo un ejemplo pequeño de Support Vector Machines, construido con Scikit Learn, que es una librería de aprendizaje automático provista por INRIA, que es el Instituto o el Departamento de Investigación de Francia. Entonces, primero nosotros creamos un arreglo bidimensional, un arreglo bidimensional con las características o variables de nuestros puntos. En este caso tenemos dos variables, X y Y. Y también tenemos un arreglo, en este caso es un arreglo unidimensional, con las clases. Entonces, ¿qué significa esto? El punto menos uno menos uno está en la clase uno, menos dos menos uno en la clase uno, uno dos en la clase dos y así sucesivamente. Entonces, si esto lo vemos en esta gráfica, podemos observar que tenemos las dos clases, uno en rojo, dos en azul. Entonces, punto menos uno menos uno está por aquí, está en rojo, y está en la clase uno, que es rojo. Punto menos dos menos uno es rojo también, y tenemos también los puntos azules. Con estos datos, entrenamos el modelo con esta instrucción, punto feed, que tiene como entrada dos parámetros, features y labels, y predecimos un nuevo valor, ¿cierto? En este caso, 1.51, aquí está en verde. El resultado es dos, cae en la clase dos. Ustedes pueden ver que, lógicamente, este punto está más cerca de los puntos azules, y por eso, tiene más probabilidad también de ser clasificado como un punto de la clase dos, de la clase azul. El decision surface, no lo dibujé, pero está por aquí, separando los puntos azules de los puntos rojos. ¿Ok? Y recuerden, entonces, en este caso, si la nueva muestra cae a un lado del decision surface, se considera una clase, si cae al otro lado, se considera de otra clase. Este es un ejemplo muy sencillo, aquí estamos trabajando solo en dos dimensiones, pero podemos tener muchas más dimensiones, y características mucho más complejas. Otro ejemplo, donde debemos, vamos a ver, seguir viendo cosas de la aplicación de la matemática en Machine Learning. Está el algoritmo de K-Nearest Neighbors, o los K vecinos más cercanos. Queremos clasificar una nueva película, esta película que está en signo de interrogación, queremos clasificarla en si es una película romántica o es una película de acción. Y tenemos dos variables, o dos features o características aquí, número de patadas en la película y número de besos en la película. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo de K-Nearest Neighbors? Bueno, lo que hace es medir la distancia de esta nueva muestra con todas las otras muestras, todas las otras películas que tenemos aquí en nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, la decisión de la clase a la cual debe pertenecer, ¿cuál es la clase? Romántica o acción, la decisión se basa en el mayor número de películas más cercanas a esta película. ¿De acuerdo? La clase de esas películas más cercanas. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia? Ustedes ya pueden imaginarse que este algoritmo es supremamente costoso en términos computacionales porque tenemos que medir la distancia con un montón de datos. Imagínate, si esto lo utilizamos con Big Data, sería una muy mala decisión. Entonces, aquí vemos ya otro ejemplo de las matemáticas. Podemos medir la distancia utilizando la distancia euclidiana. ¿Sí? Hace años conocí a alguien en la iglesia central de Bogotá, el hermano Euclides, y le decíamos Eucli. Siempre que enseño este algoritmo, me acuerdo de este hermano, el hermano Eucli. Muy bien. Miren la idea aquí. Es utilizar esta ecuación. ¿Sí? Entonces, es, por ejemplo, si queremos medir la distancia entre dos puntos, 0, 0, y 1 y 2, entonces, 1 menos 0 al cuadrado, más 2 menos 0 al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada. Y entonces, usted podrá preguntarse ahora, bueno, ¿y por qué le tenemos que sacar la raíz cuadrada? Bueno, porque usted no puede sacar, o ¿por qué al cuadrado estos valores? Porque usted no puede sacar la raíz cuadrada de un valor negativo. ¿Sí? Imagínate que estemos restando 0 menos 1. ¿Sí? Entonces, eso podría llevarnos a problemas. Entonces, por eso tenemos que elevar al cuadrado, y luego sacar la raíz cuadrada para medir la distancia. Si nosotros tuviéramos un espacio de cuatro dimensiones, pues hacemos, aplicamos la misma ecuación, en este caso, 7 menos 1 al cuadrado, 6 menos 0 al cuadrado, y así sucesivamente. Si ven, la matemática, en todo esto, debemos conocer la matemática, es necesaria la matemática en Machine Learning. Y ahora les traigo otro ejemplo, más en el área de estadística. ¿Ok? Es el algoritmo de Naif Valles, o Valles Cándido. ¿Ok? Naif Valles es un subgrupo de la teoría de decisión Vallesiana. Asumamos que tenemos, en este caso, dos variables, X y Y, y tenemos dos clases, los puntos rojos, y los puntos azules. ¿Ok? Entonces, la idea aquí es sencilla. Para clasificar una nueva medida, una nueva muestra, llegar a una nueva muestra, y queremos clasificarla, si es azul o roja, en este caso, con características o variables X y Y, utilizamos dos reglas muy sencillas. Para este ejemplo. Si la probabilidad de que este nuevo punto, es, la probabilidad de que este punto sea de la clase A, es mayor que la probabilidad de que este punto sea de la clase 2, entonces, este punto está en la clase 1. De lo contrario, pues, si la probabilidad de que este punto sea de la clase 2, es mayor de que este punto sea de la clase 1, entonces, es clasificado en la clase 2, y clasificamos básicamente, de acuerdo a la clase con mayor probabilidad. ¿Ok? Probabilidad es algo bonito, y no es del otro mundo, y se utiliza aquí. ¿Sí? La idea es esta. Digamos que usted tiene una bolsa negra, y tienes rocas, unas rocas grises y unas rocas negras, como en el lado izquierdo. Miren que si nosotros tenemos la tarea de obtener una, la roca, ¿cierto? Y de calcular la probabilidad de que si es gris, o de si es negro, roca negra, si interviene, si vale la pena tener un conocimiento previo, acerca de cómo están organizadas esas rocas, por dentro de esa bolsa negra. Si nosotros sabemos que dentro de la bolsa negra, tenemos dos baldes, y en cada balde tenemos esta configuración, balde A y balde B. Tenemos en el balde A, dos rocas grises y dos negras, y en el balde B, una gris y dos negras. Entonces, este conocimiento previo nos puede servir para calcular la probabilidad, o para tener una probabilidad más acertada, acerca de si va a sacar algo gris, o algo negro. ¿Ok? Y la idea con IBA y Valles es justamente eso. Entre más conocimiento tenga acerca de mi conjunto de datos, entonces voy a tener unos mejores resultados probabilísticos. ¿Sí? De hecho, IBA y Valles se utiliza mucho en el asunto de clasificación de textos, para saber si un texto tiene palabras grotescas, o si es un texto de spam, en fin. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad? Probabilidad de que una roca sea gris, dado que la tomamos del balde A, es dos cuartos. Ah, sencillo. Tenemos cuatro rocas y dos son grises. ¿Sí? Pues eso no tiene ciencia. Y tenemos también la probabilidad de que tomemos una roca gris, dado que la tomamos del balde B, es un tercio. ¿Ok? Porque tenemos una roca gris y tres rocas en total. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estadística. Hay que aprender estadística, también para utilizar y entender estos algoritmos. No basta con utilizar los algoritmos a ciegas y decir, ok, obtuve esta clasificación y ya no. Es necesario conocer los pormenores matemáticos y funcionales de estos algoritmos. ¿Sí? Para obtener y utilizar los mejores algoritmos en nuestros experimentos. Miren este otro ejemplo en donde también utilizamos la matemática. Regresión logística. Este es un caso extendido de la regresión lineal. En este caso, nosotros queremos encontrar una ecuación a la cual le podamos dar todas las características o variables y entonces poder predecir la clase de acuerdo a esta ecuación. ¿Sí? En el caso de dos clases, tenemos la clase 0 y 1. Entonces, esos serían los dos resultados que tendríamos con esta ecuación. La idea con regresión logística es utilizar la función simoidal, ¿cierto? Que se da con esta ecuación, sigma de z igual a 1 sobre 1 más e a la menos z. ¿Ok? Entonces, si nosotros graficamos esta función, obtenemos algo así. ¿Sí? Tenemos x y aquí sigmoid de x. Entonces, ustedes pueden observar que para valores que incrementan en x, ¿Ok? Esta función, aquí obtenemos en esta función valores cercanos a 1. ¿Sí ven? Aquí va creciendo, va creciendo en x y los valores aquí en y se acercan a 1. Y, contrariamente, tenemos aquí valores menores de 0, retornan valores menores de 0.5. ¿Ok? Entonces, para este caso, el clasificador de regresión logística, nosotros tomamos todas las variables, ¿Sí? De nuestro problema y multiplicamos cada variable por un peso. Recuerden que en regresión lineal también hacemos eso, tenemos que encontrar los coeficientes que nos den el mayor valor predictivo, ¿Cierto? En este caso, también tenemos que encontrar estos pesos y debemos sumarlos. Entonces, el resultado se pondrá, después de haber aplicado o encontrado estos pesos, este resultado lo colocaremos dentro de esta función sigmoid y entonces obtendremos ya sea la clase 0 o 1. Recuerden, 0 o 1 que lo obtenemos aquí con este y sigmoid de x. Entonces, cualquier cosa arriba de 0.5 lo clasificamos como 1 y abajo de 0.5 lo clasificamos como 0. Aquí la clave entonces es encontrar estos valores o pesos o los coeficientes de regresión, ¿Sí? Como lo hacemos en regresión lineal. Entonces, recuerden, esta es la función y la clave aquí es encontrar este z. ¿Este z cómo lo encontramos? Bueno, este z es igual a unos coeficientes o pesos que debemos encontrar y diferentes x. Las x son las variables que utilizamos en el entrenamiento. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo encontrar esos pesos? Bueno, aquí lo podemos hacer con otra cosa, otro mecanismo que encontramos en el mundo de las matemáticas y en la física, que es el concepto de gradiente. Básicamente, el gradiente siempre apunta en la dirección del incremento, mayor incremento. ¿Ok? Siempre apunta hacia el mayor incremento. Y como nosotros estamos hablando acerca de algoritmos de optimización, queremos optimizar, queremos encontrar el mejor resultado con el menor error, entonces esto nos cae de perlas. ¿Sí? Entonces, el gradiente se calcula con derivadas, derivadas en función de x, en función de y. Estamos diciéndole, mira, muévete en x tantito, en y tantito, ¿Sí? Y así vamos acercándonos al valor más óptimo. Miren, la idea es esta. Tenemos estos círculos. Y piensen que aquí en el centro está el valor óptimo, el valor en donde la función tiene el mayor valor. ¿Sí? Entonces, en diferentes iteraciones, como ya lo dije anteriormente, vamos calculando, vamos calculando el valor del gradiente. ¿Sí? Y ustedes van viendo que cada vez se va acercando al, a este punto. Este punto básicamente es como si lo vieras en tercera dimensión, es como un bowl, como una vasija. ¿Sí? Y aquí este punto es el punto más abajo. ¿Sí? Allá, mero abajo. Entonces, vas descendiendo y en ese punto, allá abajo, obtenemos el valor máximo de la función. Básicamente, vamos haciendo estos pasos en alfa. Alfa. Alfa es el paso o magnitud de movimiento. ¿Ok? Va subiendo hasta acercarse o va moviéndose mejor hasta acercarse a este punto aquí. Entonces, hay tanto que decir. Ojalá nos dé el tiempo, John, porque realmente este es un mundo fascinante. Un poco acerca de aprendizaje supervisado con Deep Learning. Hace años, para la detección de rostros, usamos aproximaciones así. Aún yo hace unos pocos años tuve que utilizar cosas similares. Esto es una aproximación de dos profesores del MIT. Entonces, ellos decían, bueno, para reconocer un rostro, bueno, ten abstracciones de este tipo. Pero es que no todos nuestros ojos se parecen a estos dos circulitos. Algunos no tenemos tanto pelo. ¿Sí? Entonces, este es un asunto pues que no funciona pues bien. ¿Sí? No obstante, en el año 2012 surgió Deep Learning, aprendizaje supervisado utilizando aprendizaje profundo. La idea con Deep Learning es que el algoritmo aprende a reconocer representaciones de representaciones más sencillas. y esto fue probado en un concurso que utiliza ImageNet, que está compuesto por un millón de imágenes con etiquetas. ¿Ok? Un millón de imágenes con etiquetas. Entonces, miren que antes del año 2012 el error era de un 25% al detectar objetos en esa base de datos de imágenes. Las imágenes tienen imágenes de animales, de vehículos, de objetos, de lo que quieras. ¿Ok? Cuando surgió AlexNet una aproximación, una topología de Deep Learning, ustedes ven aquí una reducción del 10% en el error comparada a otras aproximaciones de otros años. Y luego comenzaron a surgir nuevas aproximaciones de Deep Learning y miren, llegamos al año 2015 en donde ResNet tiene una tasa de error menor a la de los humanos. ¿Sí? Ya nos ganaron las máquinas en ese aspecto en el reconocimiento de objetos visuales. ¿Ok? La idea con Deep Learning es tener diferentes capas. ¿Sí? En cada capa realizamos una operación matemática similar, en forma similar a como lo hacemos con el córtex visual que tiene unas 6 a 8 capas desde el ojo hacia atrás hasta el cerebro. ¿Ok? Entonces, esta es la idea. Le metemos imágenes, por ejemplo, imágenes de fondo de ojo de glaucoma y otras imágenes sin glaucoma. Glaucoma es una enfermedad que lleva a la gente a quedarse ciega. Es una enfermedad silenciosa, terrible. Mucha gente queda ciega en el mundo por este asunto. Tenemos como función un modelo de Machine Learning que ha sido previamente entrenado con muchas imágenes de pacientes con ojos de pacientes con glaucoma y sin glaucoma y como salida tenemos dos probabilidades. ¿Sí? En este caso hay mayor probabilidad de que sea glaucoma de que sea no glaucoma. Entonces, aquí tenemos una abstracción de una red neuronal. ¿Sí? Básicamente en esta red neuronal al inicio en estas primeras capas verde, rojo el algoritmo reconoce detecta ciertas cosas muy sencillas ciertas features o características muy sencillas como colores como formas muy sencillas como estos no círculos rectas o también sombras etc. No obstante en las últimas capas ya se encuentran objetos mucho más complejos. ¿Sí? Y finalmente tenemos neuronas que se activan o se desactivan para indicar que esta es una imagen de glaucoma o de no glaucoma. Esto lo utilizamos en una investigación aquí con unos colegas en donde obtuvimos unos resultados súper buenos gracias a Dios en la detección automática con Machine Learning utilizando estas imágenes de glaucoma y no glaucoma. También hemos utilizado Deep Learning para la detección de cáncer de piel esto lo publicamos hace unos años en una conferencia en Canadá aquí pues lo que hicimos fue convertir primero las imágenes a formato binario ¿sí? Y esos formatos binarios que representan a cada imagen los utilizamos para alimentar una red neuronal y así creamos esta herramienta que sirve para detectar si un nebo es considerado como de un paciente con cáncer o no cáncer. El año pasado publicamos con un colega aquí de la facultad de medicina escuela de medicina perdón y uno de mis alumnos esta esta publicación la detección de vía aérea difícil utilizando aprendizaje profundo. la idea aquí es que pues mucha gente muere durante una cirugía porque pues se intuban y no debían ser intubados. Entonces lo que hicimos fue alimentar una red neuronal con fotos de muchos estudiantes aquí de la escuela de medicina decíamos abre la boca foto abre la boca foto y un un médico experto clasificó estas imágenes y estas imágenes se utilizaron para crear un modelo este modelo se colocó en una aplicación en Android y sirven para detectar si una persona se puede intubar o no. También esto lo hemos utilizado en el área de de las granjas inteligentes en este caso trabajé con un alumno de ingeniería de la Universidad Adventista de Chile que vino aquí de intercambio y publicamos un artículo en una revista muy buena del Sevier básicamente aquí tenemos un brazo robótico y sobre el brazo tenemos una cámara y la cámara detecta aquí abajo esto si hay problemas con las plantas por ejemplo si se han muerto o si están bien o aún si no hay bandeja con plantas justo la semana pasada publicamos salió ya a la luz este artículo que trabajé con dos profesores de la Universidad de Loma Linda en California para la clasificación automática de rocas plutónicas este es el caso por ejemplo de granito ellos nos enviaron las imágenes desde Loma Linda clasificamos con estas imágenes cuatro clases de de rocas plutónicas gabro diorita grano diorita y granito y gracias a Dios los resultados fueron muy buenos ustedes pueden ver al lado derecho en la imagen de aquí abajo que en cada una de las iteraciones o épocas la exactitud del modelo va subiendo y el error va bajando si esa es la idea cada vez cada iteración se va acercando el modelo a a un mejor resultado voy a ir un poquito más rápido porque no tenemos tiempo aquí ojalá tuviera tiempo para mostrarles todo esto básicamente esto aquí lo que quiero mostrarles es que en redes neuronales se utilizan las se utiliza el cálculo diferencial si el cálculo diferencial las derivadas para que utilizamos las derivadas justamente para encontrar ese valor que les comentaba antes como un bowl como una 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 vasija si queremos encontrar aquí este valor el valor mínimo aquí básicamente la idea es que inicialmente una red neuronal pues tiene neuronas neuronas artificiales y estas neuronas están conectadas con otras mediante sinapsis entonces la idea es que iteración tras iteración los pesos de esta sinapsis van a ir cambiando y como cambian estos pesos bueno van a ir cambiando para ir llegando al valor óptimo de la función si entonces no importa donde comencemos inicialmente con estos valores de W la idea es que iteración tras iteración vamos a ir llegando hasta aquí este valor ok y eso lo hacemos con derivadas básicamente tenemos una función de pérdida recuerden la imagen que les mostré hace un ratito en donde la pérdida va bajando y la accuracy pues actitud va subiendo entonces por ejemplo si nosotros queremos encontrar el valor óptimo que es Y es igual 2 por X si W es menor que 2 por ejemplo que W sea 1 o 0 la derivada será negativa mira aquí tenemos derivada negativa en este caso que tenemos que hacer bueno o que sabemos con esto que un aumento en W esto es W aquí abajo en este eje que un aumento en W me va a llevar al valor óptimo si lo ven aquí el valor óptimo es 2 no obstante si aumento ese W digamos W es igual a 3 a 4 5 miren que va a pasar el error va a aumentar o sea la derivada es positiva si notan entonces paso tras paso iteración tras iteración vamos calculando las derivadas y vamos cambiando los pesos entre o en esa sinapsis entre neuronas hasta alcanzar los mejores pesos vamos a ir cambiando esos pesos mediante una operación que se llama regla delta en donde cambiamos el peso antiguo menos la tasa de la derivada que es la que encontramos con las derivadas cierto para saber si debemos aumentar el valor de W o disminuirlo y también podemos utilizar por supuesto en esas funciones de optimización otros algoritmos aparte de la regla de delta como estos otros ustedes ven que en el caso voy a regresarme en el caso del punto amarillo llegamos mucho más rápido a encontrar ese valor abajo del bowl abajo de la vasija si entonces tenemos un problema muy complicado no vamos a utilizar la regla delta o algún algoritmo demorado como SGD si lo vamos a utilizar algo más optimizado muy bien ojalá hubiéramos tenido unas tres horas o más para para explicar más cosas pero básicamente esta es una introducción a la parte matemática en el mundo de Machine Learning en el contexto de la ciencia de datos muchísimas gracias muchas gracias miren a veces uno se pregunta cuando está iniciando Ingeniería de Sistemas ¿por qué tengo que ver matemáticas? ¿por qué estadística? bueno aquí hay una de las tantas respuestas esos conocimientos son básicos ese nivel de abstracción de cómo coger un modelo matemático de un contexto y extrapolarlo a otro es lo que se usa en ciencia de datos entonces cada materia que ustedes vean en matemáticas y estadística les va a servir la base para que puedan entender más este mundo tan apasionante ayer nos quedó tiempo pues de mostrar el montón de aplicaciones que hay hay muchas aplicaciones de la ciencia de datos nosotros en el programa vemos la analítica de datos digamos un poquitico hasta Machine Learning alcanzamos a tocar ese tema y la verdad que hay muchas muchas aplicaciones y muchas autoridades sobre todo ahora en la cuarta revolución industrial es supremamente importante que ustedes lo conozcan en el desarrollo de software ustedes generan datos los obtienen los almacenan pero esa la ciencia de datos coge ese montón de datos esos millones de datos volúmenes de datos gigantescos y saca información que a simple vista no se ve y ahí es donde vienen las matemáticas bien interesantes así que muchachos si tienen preguntas me escriben la mayoría son de primer semestre así que era para que ellos se vayan imaginando qué es lo que van a ver y que entiendan cómo lo pueden aplicar en el futuro mientras van escribiendo las preguntas una diferencia grande entre ciencia de datos y business intelligence o inteligencia de negocios es que con ciencia de datos estamos pensando acerca de predicciones acerca del futuro con inteligencia de negocios pensamos en reportes acerca del pasado si no podemos olvidar la inteligencia de negocios la vamos a seguir utilizando pero el plus de la ciencia de datos es con técnicas como machine learning predecir cosas que con otras técnicas no podemos predecir exacto si nosotros vemos esa primera parte ¿cierto? de entender un fenómeno comprenderlo que me diga qué fue lo que pasó en esos datos que puedo entender y en machine learning ahí ya podemos predecir a partir de ese histórico esa es la idea eso lo ven en tres materias análisis de datos uno dos y tres así que cuando ven la estadística mucho ojo pues a a esos temas bueno Juan Daniel aquí tiene una preguntita yo creo que sería Starway porque ellos siguen ahorita con clase dice bueno ¿se la puede ver Starway? esa es la pregunta ¿se podría lograr con R construir fundamentos para el análisis de datos? claro sí R es una herramienta excelente para el análisis de datos y en el mundo de machine learning se utiliza más Python que R R lo utilizo mayormente en análisis estadístico y soy promotor del open source y del free software no es necesario comprar herramientas como SPSS de IBM que son súper costosas para el análisis estadístico con R y otras herramientas construidas sobre R como Yamobi o JASP se pueden hacer cosas todo lo que tú quieras hacer y la ventaja con R es que la comunidad a nivel mundial está creando nuevos algoritmos nuevas aproximaciones estadísticas y las colocan allí como librería que tú puedes utilizar gratuitamente y rápidamente no como SPSS que tiene ya un conjunto de funciones o de librerías y ya con eso pues tienes que trabajar y ya no R es mucho más mucho más extenso digamos o dependen de la fábrica que las creen en cambio hay comunidades creando cosas nuevas eso es lo el potencial que hay en el open source es justamente eso ese crecimiento exponencial por la colaboración de la gente y todo el mundo entonces eso es lo bueno correcto ok ok yo creo que ya son muchachos ahorita cenan y para clase así que vamos terminando así que muchísimas gracias esperamos tenerlo seguramente en otro momento en otra charla en otro espacio para que los muchachos puedan seguir nutriéndose conociendo un poquito más de esto hacer algún taller o algo por el estilo ya se están aprendiendo Python así que ya por lo menos tienen las bases no han visto hacer de datos no han visto nada de eso pero por lo menos saben que existe Python y cómo se puede usar listo excelente sí pues estamos en contacto ya saben mi sitio web mi correo es harbyalférez arroba um.edu.mx harbyalférez arroba um.edu.mx cualquier pregunta a la orden cualquier idea también pues la podemos discutir y mucho ánimo en su carrera hay mucha necesidad de gente experta en ciencia de datos ciencia de datos es la la carrera pues con mayor ebullición en la actualidad y mayormente pues porque estamos justamente en la cuarta revolución industrial entonces muchos muchos éxitos muchas bendiciones y estamos en contacto ok muchísimas gracias muchachos nos vemos gracias por haber asistido gracias éxitos bye bye adiós chao 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 chao